El Pañolillo Conmigo vino el rocío Y fue una corta primavera Lo llevaba ella en el pelo Cuando termina mi vera La contraseña La contraseña de amor Yo le pillaba del cielo Que el lunes por la mañana Tu traigas pues a mi papá ¡Olé! Esa gitana, vamos con la serie Aceria, Sevilla Aceria De Utrera, de Jerez De San Luca Me dijiste que tuviera Y una semana sin verte Y una semana sin verte Me dijiste que tuviera Y una semana sin verte Hoy mi corazón sentía La patina de la muerte La patina de la muerte Yo pensé, vuélmeme loco Vuelve loco de quererte Que ese manita me espera Hasta que yo vuelva a verte La contraseña, la contraseña de amor Yo le pillaba del cielo Que el lunes por la mañana Tu traigas pues soy pañuelo Mientras tú deliberas Y aclara bien tus ideas Que siempre estaré esperando En las horitas de río Solito con mi quebranto Solito con mi quebranto A la vieja yo le pido La parte de mi camino Si no puedes ser tu amante Déjame ser tu amigo La contraseña La contraseña de amor Yo le miré en el cielo Que el lunes por la mañana Tu traigas pues soy pañuelo Ay, que la hijita No, qué guapa Vamos, para la feria Que alegría me llevé Cuando dijiste que me amaba Cuando dijiste que me amaba La alegría me llevé Cuando dijiste que me amaba Que soy yo antes del manto Cuando vine a la cara Pero por fin no dijiste Lo que tanto yo esperaba Yo te quiero de tu boca Ni en esa niña ni clavo Ni en esa niña ni clavo Ni en esa niña ni en la alma La contraseña La contraseña de amor Yo le miré en el cielo Que el lunes por la mañana Tu traigas pues soy pañuelo